Me emocioné Su puta madre wey Sigueme Tu estas vivo no? Sonido mal recuerdo Ah no Por algo si una vez me vieron jugar un juego de terror o algo Siempre me veían que giraba las esquinas O la cama de las esquinas era por este juego Estos juegos ve Ah no Estamos allá ok Adelante hay otro creo Ale culero Cálmese A mi no se me ponga el tiro Que es esto el gesto no? Uy camino del dragón Y un cofreciño Y dirán Ah era todo? Era todo lo que hay aquí? No Vamos para acá Venimos para acá Una puerta secreta Esta zona me gusta porque es como No se Según el lore O según las teorías pues Es como que la versión original de la De donde nos Porque aquí aparecemos Esto van a ver Se aparece mucho A una zona que conozco Dicen o la teoría es De que esta zona Es la verdadera zona Donde esta la Como donde esta? A donde? A donde? El santuario de fuego El santuario de ceniza Dicen que esta Porque aquí donde aparecemos En el primer capítulo Si lo vieron Era por aquí Venimos por aquí Y allá había una cosa Y aquí había otra cosa Y así no? Porque por allá Creo que es donde En el juego Al principio del juego En el tutorial Más o menos Era donde aparecemos no? Pero aquí que hay Que pedo? A la verga Me pego A la verga A la verga A la verga Cálmate No mames de que si de energía Ahí esta Tranqui Te vas a morir Culera Ahí esta Ahora si es lo que seguía no? Cuando aparece en el juego En el tutorial Aquí Aquí apareces no? Y vas para allá Y en ese tutorial Y vas a la Ves al primer jefe Y Encuentras el santuario de ceniza de fuego No? Como se llame No se Si el santuario de ceniza En teoría no Pero aquí Dicen que esta es la zona verdadera Presente Porque la que estamos nosotros Es en el pasado O en el futuro Pasado creo que es Entonces esta medio raro Ves? Aquí esta un anillo de ceniza De estos Que esta madre que me da Aumenta PC Ah ok No me interesa Es como la version real O la version futura Del santuario de ceniza de fuego Osea todo ya En un futuro alternativo Donde no salve Donde no Yo no desperte Todo oscuro Todo apagado God Todo esta Igual Todas las mismas En el tutorial Pues ya la conozco Al derecho Y al revés Cabron Bueno no tan Al derecho Porque esta partiendo Mi madre Cállense culeros Pagan su desmadre Wey Esas hijas se letean Hijas de su puta Mira Como me agarraron Ne Ne Son 61 mil almas Si las pierdo Me voy a dar un tiro Verga wey Pinche Creo que pegan Se me olvidaba Que aparecía por ahí Wey Bájala tu pinche desvergue Cabron Pinches perros Culeros de mierda Hijos de su puta madre Pagan a su desvergue Cúrate Vamos a ver Con esta pinche vieja Wey Esa pinche vieja Como pega No si pego más yo Oh la verga Es que pegan un chingo Nunca te digo Por qué pegan tanto Wey Ah me dio la capucha Guardián de la cripta Guardián de la cripta Ya que hay otro Incluso aquí hay otro De los de ceniza No digo de los de cristal Ándale ahí menos Si Son dos No No Yo no jalo eso Yo no jalo eso Verga wey Bomba 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 Diga a tu compa Que se vaya Y peló contra ti Diga a tu compa Que se retire Y yo peló contra ti Sin pedos Sin pedos Pero pues yo no puedo Contra dos Wey No estoy loco Calme ese culera Ah me dio las padas Quemelas Nice ¿Dónde fue? Que no puedo Operar contra dos ¿Eh? ¿Qué sabes el pato de ataque? ¡Ah! Ok ya se pararon Se separaron Se separaron Se separaron No se separaron Ahí está ¿Qué sabes el pato de ataque De las mujeres? Pensate a mi papá borracho Por eso le puedo hacer parry Wey ¿Qué pedo con el daño? Por eso le puedo hacer parry A mi papá borracho Porque ya me hace su patrón de ataque Es broma o anécdota Obviamente es broma Wey ¿Quién sabe? ¿No? Puede ser ambas Son mis traumas Mis chistes No No es cierto No 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 Mi papá Nunca Au Nice Uy Necesito ir a curarme Necesito ir a la hoguera rápido Antes de seguir Pegándole a otro cabrón Pero Mira Si fuera de verdad ¿Cuál? ¿Abrir algún pedo? He conocido a gente Que se hace bromas Con sus traumas ¿Eh? Y la verdad Bien para ellos ¿No? Literalmente el meme Mis traumas Mis chistes Se ha invitado a la exploradora Zorro no me la ¡No! 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 Me oxidé Ya me está doliendo el dedo ¡Ah! De tanto presionar el botón ¿Y qué? ¡No! Ya estoy ¡Qué triste Puede decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la ¡Colondrina, mi bro! Activa a este güey Con una pinche bola de fuego ¡BOLA DE FUEGO! ¡BOLA DE FUEGO! ¡Es cierto! Me cae sinergia ¡Ah! 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 ¡Lo mató! ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, mis armas Antes de seguir peleando No voy a pelear contra ti así ¡Nice! ¡Tenga! ¡Para que se entretenga! La cagué ¡No! Yo no jalo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, yo no jalo, eh! ¡No son tramposas! ¡No sé! ¡Si me la muertes después! ¡No! ¡Ya, cantigo me la pelas, güey! ¡Au! Bueno, tampoco lo tanto, ¿eh? ¡Bueno, ya estuvo! ¡No, ya, ya, ya! ¡No me la pelas, güey! ¡No me la pelas, güey! ¡Cálmate! ¡Cálmate, güey! ¡Por favor, relájate! ¡Era chiste, güey! ¡Era broma, güey! ¡Ya, no te enojes! ¡No te sientes, güey! ¡Era broma! ¡Nice! Y no hay nada aquí, ¿no? ¡Nada de nada! ¿Aquí hoguera? Aquí, tío, en el mapa original hay una hoguera aquí, ¿no? ¡Aquí no hay! Vamos a la... ¿Qué hago? Este mapa me lo sé. No hay nada aquí, ¿no? ¡Eso me pasa por hablador! ¡Eso me pasa por pinche hablador, güey! Voy por mis almas. Veo si hay un objeto que quiera agarrar o algo. Y me regreso a la hoguera. Para... Suer de nivel. ¡Oh, god damn! ¡Ah, no! ¡Ah, lo mató! Ya, parle, pinche vieja castrosa, güey. ¡Déjame en paz! Ya sé que estoy guapo y lo que quieras. Pero ya, ya, ya. Por favor, para. ¡Es acoso, eh! ¡Es acoso! A mí no me gusta que me acosen. Venga, allá abajo, ¿no? ¡Ey, míralo! ¡Oh, no, le pegué! Ahora sí le pegué. No pongas muy vergas. No pongas muy vergas, tu pinche. ¡Ah, escudito, güey! ¿Aquí un objeto? ¡Uh! ¡Uh, sí hay uno! ¡Bendición! ¿Qué te vas? ¿Qué vas a andar agarrando por sorpresa, hijo de tu puta madre? ¡Bendición oculta! ¿Qué haces? ¡Ese güey bien, bien tryhard! Ahora, creo que hay un objeto aquí abajo, si no mal recuerdo. Ahí se ve algo abajo, ¿no? No hay nada. ¿Ya he investigado una vez el mapa? No, 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 no. Porque el jefe que viene está... Bien, putas de él, vámonos, güey. El jefe que viene está muy perro, ¿eh? Esta... Este güey creo que se va a tomar unos tres o cuatro intentos, cabrón. 91.000 almas. Creo que va a alcanzar un nivel. ¡A dos! ¡Tres! Ok, perfecto. ¿Si me va bien? Unos cinco intentos. ¿Mal? De aquí hasta que se acabe el stream. Diez posiciones tengo para matar a este cabrón. Se asco la situación, ¿eh? ¡Le fui! ¡Le di una patada! ¡Al campeón Goodie le di un patadón! ¡Au! El poco con esto, güey, se creo que mientras menos vida tiene Se vuelve más rápida la pelea ¡A la verga! ¡Me agarró mal, güey! ¡Me pica la cara! ¡Me pica la nariz! ¡La cagué! ¡Dos putas patadas en el hocico, güey! ¡Dos patines! ¡Oh, la verga! ¡Está bien cabrón, güey! ¡Por eso dije! ¡No! ¡Mira! ¡Tres cortos de vida le bajé! ¡Nice! ¡Déjame, me pongo enojado! ¡Hola, hijo de su puta madre! ¡Ataque especial patada de huevos! ¡Es súper efectivo! ¡En los pinches huevos! ¡Para que! ¡Torsión testicular! Yo estuve con autismo nivel 10 ¡Uno pinche autismo! ¡Autist gang! ¡Aaah! ¡NICE! ¡La cagué! ¡Me emocioné! ¡Su puta madre, güey! ¡¿Qué fue eso?! ¡Ese nunca me lo había hecho! ¡What the fuck! ¡Me hizo un combo! ¡La cagué! ¡¿Otra vez?! ¡Aaah! ¡No te da tanta energía, güey! ¡No te da tanta energía, güey! ¡Aaah! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Emocioné! ¡Aaah! ¡Agarró! ¡Hizo el grab! ¡No mames! No mames Oww Niiice Segundo intento, me tomo dos, eh Niiice Esta puta pila como me encanta, güey Para mi creo que es una de las mejores peleas que tiene Dark Souls 3 Es, es estable Esta fue, pega duro el cabrón Pero no es, este, injusta Es totalmente injusta la pelea Uno contra uno, God God ¿Ya jataste a Orsteel, gordito? Ellos son de Dark Souls 1, mano Yo estoy en el 3 Yo invoco el tesoro sagrado Oja, que carajo Es una réplica, eh Una réplica al Santero de Cenizas, eh Uno a uno No hay cambio, solamente que todo está más oscuro Y ha hecho pa' la verga Ah, esos güeyes, es cierto Ni me acordaba que estaban aquí Venga Ya, cálmese, güey Porque toca, viene otro, güey Si no mal recuerdo Simón Ay, George Hola Espalda Ja, 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 ja Hoja del caos Uh, una espada Una espada ninja A ver si ahora sí vamos a Uh Wow Wow, 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 wow Santero de la ceniza, pero decaído Todo hecho mierda Mira Sin ninguna cabeza Ni siquiera se ve que estaba ahí Se ve, hay uno vivo ahí Todos pa' la verga Fragmento de spawn espiar ¿Esta madre qué hacía? No recuerdo Ah, ya sé qué hacía Ya, ya, ya Esto lo quito Y vamos a cambiarlo por el fragmento de spawn espiar Esta madre me lleva Mira Es como el hueso regresó Pero ya para siempre Y sorpresa La pinche hijita también está aquí ¿Eh? Ah, la verga Está en la armadura De, de, de De Artorias ¿Eh? ¿La compró? ¿Vale cuatro mil? No, no vale cuatro mil Vale tres mil Cuatro mil seiscientos Sí, vale Cuatro mil seiscientos de armadura Completa de Artorias Está bien chingona De hecho, a poca Me gusta como se ve el color rojizo De los, de los tronos Se ve muy, muy eerie Muy extraño Así como que está embrujado Uh Uh No hay semilla Oh, si hay semilla Nice Esa madre es difícil que dé Speedrun Speedrun Y casi cabrón Nice Creo que sí Creo que ya no hay nada que hacer aquí Vámonos Nos vamos a la shit Y ahora sí vamos al castillo Dos horas en el stream Y ya vamos al castillo al fin Ha, ha, ha